Entró a robar a la casa del vecino y quedó detenido. El sospechoso es un oficial de la Fuerza Aérea. Nuestro compañero Iván tiene más detalles. Iván, buen día. Buen día, Santiago. Esto ocurría anoche en la ciudad de Luque, y así como bien decías, un vecino, un ciudadano, escucha un ruido extraño, se levanta y encuentra justamente a la persona que vive al lado de su casa, un capitán de aviación que estaba intentando perpetrar un robo, fue denunciado por tentativa de hurto. El hombre estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol o algún tipo de sustancia porque no podía quedarse en pie ni siquiera. Fue detenido por la policía en este momento, ya está aquí en la comisaría 52 de la ciudad de Luque. Está conmigo el jefe policía, le vamos a pedir los detalles, pero antes podemos ver el video que graba este vecino que realiza la denuncia y identifica plenamente a este capitán de aviación en un intento de hurto en su propia casa. A ver, escuchemos, veamos. Este es el oficial de la Fuerza Aérea, mira acá, que recientemente entró acá en mi casa a querer hurtar, gracias a los vecinos, se le pudo atajar. lastimosamente gente que no sé qué pensar, pero una lástima de el actuar de este señor. Este es el oficial. Bueno, este es el video entonces, Iván, que terminan grabando en el que atribuyen a este oficial de la Fuerza Aérea. Así es, incluso tenías un uniforme de la Fuerza Aérea, es capitán de aviación José Carlos Medina Delgado, de 39 años, pero vamos a pedirle los detalles al comisario Alcides de Nites Torres, que está con nosotros. De hecho, este efectivo militar está aquí en la comisaría en este momento, durmiendo, comisario. Pero, ¿cuáles son los detalles que tenemos sobre esto que ocurría anoche? Justamente la víctima, en ese caso, anoche llamó a esta dependencia policial comunicando el que tenía un supuesto ladrón dentro de su domicilio. El personal de este inmediatamente se constituyó en el lugar y efectivamente encontraron a esta persona maniatada ya reducido por el dueño del local, en este caso, la víctima. Comisario, ¿este hombre estaba armado? ¿Qué es lo que refirió la víctima también al momento de hacer la denuncia? No, no, no estaba armado. Estaba con el uniforme en sí, así, pero como se ve en el video, totalmente en esta variedad. ¿Y saben de algún tipo de antecedente de este efectivo militar? ¿Él pudo decir algo? ¿Estaba realmente a pena? No podía pararse, no podía hablar, ¿pero ya pudo decir algo pasada la hora de este hecho, comisario? Hasta el momento, negativo. No pudimos todavía hablar con él, ya que está durmiendo en este momento. Según refieren que tuvo un inconveniente de 60 días dentro de su unidad, ¿verdad? Y justamente estaba saliendo de ese castigo que estuvo dentro de la unidad. Es decir, estaba él en el penal de Viñazcue, apenas probablemente recupera su libertad y ya ingresa de esta manera a la casa de su propio vecino. ¿Se sabe cómo ingresa, si forzó algún acceso o trepó directamente? Y según los detalles, violentó la entrada principal del portón para ingresar, según refiere también la víctima. ¿La denuncia entonces por tentativa de hurto queda? ¿Esto cómo avanzaría, comisario? Y ya a disposición la fiscalía, ya se comunicó, ya está todo a disposición del Ministerio de Público. Perfecto, comisario. Reiteramos entonces, un capitán de aviación estaba saliendo de la prisión de Viñazcue justamente de cumplir una pena de 60 días. ¿Quién sabe por qué tipo de falta en el ámbito militar? Y es encontrado de esta manera. Realmente, ustedes ya veían, no podía quedarse en pie, se cae incluso el hombre en un momento. De hecho, la propia víctima es el que logra reducirlo y finalmente ya la policía luego lo aprende y lo trae a esta dependencia policial de la ciudad de Luque, de Santiago. Sí, señor. Por notable caso, entonces, salía recién de Viñazcue y termina nuevamente detenido en estas circunstancias. ¿Está durmiendo entonces el hombre ahora, Iván? ¿Estaba borracho? ¿Qué pasó con él que sigue durmiendo plácidamente? Sí, intentamos justamente para ver si él daba alguna versión, alguna explicación sobre qué hacía en la casa de su vecino y efectivamente está durmiendo. De hecho, el video realmente se ve claramente que estaba en estado de ebriedad o algún tipo de sustancia y hasta el momento no se está logrando recuperar. Seguramente cuando despierte va a poder dar algún tipo de explicación a este hombre. Bueno, señor, muy amable. Gracias, Iván. 7 con 24.